Cuando consumimos más calorías de las que gastamos, el sobrante se almacena en forma de grasa donde más se nota y menos luce. Pero descuida, te presentamos el Slim Gold. Su objetivo es ayudarte a reducir la cantidad de tu comida, haciendo que te sientas lleno y no comas tanto. Si deseas probar este poderoso suplemento 100% natural, dale click al enlace o contacta a quien te mostró este video. ¡Saludo mi gente! Bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, ustedes pudieron ver por ahí. Slim Gold. Para esas personas que tienen unas cuantas libras de más. Y para lo que le preocupa, aumentar. Que usen Slim Gold. También, quiero que sepan, que si usted está buscando una oportunidad de negocio o de emprendimiento, comuníquese a través de ese número de teléfono que ustedes pueden ver en pantalla. 829-869-4291. Señores, bienvenidos al mejor canal del mundo. Hoy le estaremos hablando, no solamente del pago de Súperate, porque ya la gente, desde que pasan los días 10, comienzan a preguntar por el pago del programa Súperate. Entonces, al final del programa, como siempre, estaremos hablando del pago y otro detalle que tiene que ver con Súperate. Y una información que tenemos que debatir por acá, que es la principal que vamos a debatir. Señores, pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta, si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Yo sé que posiblemente a usted no le guste de la manera en que estamos subiendo los videos actualmente. Pero esta situación, Dios mediante, pasará. Ya para los próximos días, o sea, transcurso de la semana, ya estaremos resolviendo ese problema. Así que no se me preocupen, mi gente. Vamos, señores, quiero que sepan que por aquí le tenemos a la mamá de la mamá de la crema. Si usted tiene mancha de melasma, esa mancha negra que le sale a la gente en la cara, o esa espinilla fea, esos barros, solamente la elimina la mamá de la mamá de la crema blanqueadora y limpiadora de la piel, de la cara. Señores, la crema Araceli viene en diferente tamaño que se adapta a su bolsillo. Comuníquese con ella al 829-677-7261. Todas estas informaciones las estaremos dejando en la descripción de este video. Hacen envío a nivel nacional. Así que ya ustedes saben, mi gente. Entonces, sin más preámbulos, sin más preámbulos, vamos a comenzar con las informaciones que tenemos que debatir por acá. Miren, miren esto. Comencemos por aquí. Dice Rubén Toyota, aquí se ha querido vender la idea de que en el PLD todo el mundo es ladrón. Oigan eso. Eso lo dice Rubén Toyota, que se ha querido vender que en el PLD todo el mundo es ladrón. No es que se ha querido vender. Es que ustedes lo han demostrado. Sabemos que hay mucha gente posiblemente seria que no creo, porque yo creo que todo el que era serio se fue del PLD. Todo el que era serio creo que se fue del PLD. Y no quiero ofender a nadie. Si usted se considera serio, todavía tiene tiempo de salir de ahí. Tiene tiempo de salir de ahí. Emigre de ahí, señores. Yo le tengo una. Estas cosas no son que yo me las invento. Le tengo una, señores. Para debatir. Que tiene que ver con Danilo Medina. Y una de sus hermanas. Miren esto. Bomba. Bomba. Miren esto. Dice. Van Reserva otorgó pensión de por vida a hermana de Danilo por un monto mensual de cuatro mil de cuatro no, cuatro mil no. De cuatrocientos mil seiscientos treinta y cinco pesos. Señores. Esa señora tiene faltando menos de cien mil para medio millón de pesos de pensión. Solamente de pensión. ¿Usted cree que eso puede ser posible? ¿Eh? Eso solamente se ve por acá en la República Dominicana. Ahora bien. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Miren. Por acá tengo una información. Que se la vamos a leer. Escuchen esto. Dice. La señora Aracelis Medina Sánchez hermana del expresidente Danilo Medina terminó su contrato con Ban Reserva el quince de agosto del dos mil veinte. Un día antes oigan bien un día antes del cambio del gobierno que presidía su pariente o sea su hermano. Ella terminó un día antes de la toma de posesión fue pensionada durante un año oigan bien oigan antes antes quiero que sepan que antes ella fue pensionada durante un año y dice fue pensionada durante un año con su último salario el cual ascendía a cuánto a ochocientos cuarenta y siete mil doscientos treinta pesos estamos hablando de faltando ciento cincuenta mil o sea que se entienda o sea que su hermano oigan ella terminó antes un día antes de Danilo Medina salir del poder y fue pensionada señores fue pensionada por Danilo Medina por casi faltando ciento cincuenta mil para un millón de pesos señores usted cree que eso puede ser posible y que cargo señores ni el presidente del Ban Reserva gana eso ni el presidente del Ban Reserva gana eso y más esa pensión durante un año ella se se estuvo cobrando ese dineral ahora bien dice Ban Reserva otorgó pensión de por vida eso es ahora a la hermana del ex presidente Danilo Medina por los cuatrocientos mil ahora seiscientos treinta y cinco eso es ahora ahora es de por vida que va a cobrar eso ¿por qué? porque no tenían de otra a las personas cuando la pensionan siempre casi en esas instituciones así la pensionan por el salario que ganan con el salario que ganan pero imagínense señores que que hayan unas cuantas personas cobrando ese salario ese banco quiebra ¿de dónde se va a sacar tanto dinero para pagarle a tanta gente? esa pensión así tan tan absorbente ahora bien dice para que se sepa la historia completa dice luego de este año Ban Reserva le otorgó una pensión de lo que dijimos ahora que fue de los cuatrocientos mil mensuales equivalente a la mitad de su suelo eso fue ahora ahora bien dice aquí se recuerda oigan bien ahora es que yo quiero que cargamos acá en la realidad del asunto se recuerda que al inicio del segundo gobierno de Leonel Fernández el 24 de agosto del 2004 la señora Aracelis Medina ingresó al banco de reserva como auditora general con un salario de ciento doce mil setecientos sesenta y cinco pesos en el gobierno de Leonel esa señora en ese cargo lo que ganaba era ciento doce mil pesos y olga y olga bien a cuánto fue aumentado en el gobierno de Danilo Medina a ochocientos mil y pico estamos hablando que le aumentaron más de setecientos mil pesos usted cree que eso puede ser posible pero esto es de locos señores esto es de locos seguimos para que dice en fecha 11 de septiembre del 2012 luego de su hermano Danilo Medina llegar al poder fue ascendida a su administradora general administrativa seguimos este puesto lo ocupó hasta que su hermano tuvo que entregar el poder dice ok ya ustedes pudieron ver mi gente ustedes pudieron ver como puede ser posible y que cargo era ese fue un rango lo que le aumentaron un rango y casi y setecientos mil y pico de peso con solo ranguito señores eso es increíble y que hay que hacer en este país para ser hermano de un presidente y ganar así señores comenten vamos a comentar que tal le 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 pareció ese tema muy interesante verdad bueno señores seguimos señores la gente que siga llegando ahora al video que se suscriba al canal que le dé la campanita para que les lleguen todas las notificaciones les recuerdo que más que un 60% la persona que ven estos videos no están suscritos y si usted es uno de ellos aproveche y suscríbase y recordando que hacemos publicidad por acá a través del canal esos emprendedores y la gente que tiene negocio no importa que sea producto servicio lo que sea que venda que se comunique conmigo a través de instagram como santo mejía suárez o a través de mi correo suárez art10 arroba gmail punto com seguimos con el caso de el pago de superate quiero que sepan que hoy no solamente es posible que tengamos un directo porque estamos esperando informaciones estamos esperando informaciones sobre superate con respecto a lo del pago de este mes tenemos dos fechas tentativas que es un análisis que hicimos que puede ser el día 18 pero con la tardanza ustedes saben bien que esta gente se siempre se tardan la realidad es que yo creo que será el viernes 25 señores eso es lo que yo creo no es que me lo dijeron no es que la gente que siempre me informa me lo dijeron no fue un análisis que yo hice hay dos fechas tentativas o 18 o 25 pero para mí es el 25 mi gente para mí fue un placer estar con ustedes en este momento quiero que sepan que nos vemos más tarde chao se les quiere mucho chau chau